Cuatro cuerpos quemados y usamentas encontradas en diferentes partes de nuestro país. Descubrimientos brutales que han teñido de rojo los titulares de la prensa durante estos días y que son seguidos de cerca por la policía. Lampa, Quinteros, Puente Alto. Localidades que mantienen en común una serie de peritajes por parte de carabineros para resolver estos extraños acertijos. El primero de los cuerpos quemados se encontró en Quinteros, a un costado de la ruta F-190. El cuerpo, que presentaba una serie de golpes y abusos, luego fue quemado sin que sus victimarios dejaran mayores pistas. Una semana después, la policía civil lo logró identificar. Su nombre, Jorge Pujol Gerardo, de 31 años. En el procedimiento se usaron exámenes de ADN, cuyos resultados mantienen un 99% de efectividad. Para mí fue choqueante porque nunca había visto algo así. Y no es nada agradable, no se lo recomiendo a nadie. El cuerpo yo no sabía si era hombre, si era mujer. En el estado de choque que tiene, fue a llamar a carabineros, llamar a bomberos, de ahí ir a la comisaría, hablar directamente con ellos para que agilizaran las cosas, porque acá es una zona rural, es una zona que está menos iriaza, bien lejos de la civilización, entonces es preocupante. Pocos días después, en el kilómetro 13, en el sector del noviciado, otro cuerpo apareció calcinado. El hallazgo lo hizo un trabajador del sector, quien rápidamente dio aviso a carabineros. La policía lo identificó como un ciudadano boliviano de entre 40 y 45 años, y quien habría ingresado al país a principios de este mes. Hasta el momento no se descarta que haya tenido problemas de droga. Los restos óseos también han dado que hablar durante estos días. La comuna de Puente Alto ha acaparado las miradas de la policía, luego que en el sector de Tocornal se descubrirán restos humanos en dos oportunidades. Hasta el momento, se sabe que serían de un adulto, y que mantendría un implante de aluminio en uno de sus huesos. Además, se suma a esto el descubrimiento de cuatro cráneos en talca, que también son investigados por la PDI. Vecinos hacen mención, denuncian el hallazgo de una osamenta humana. Efectivamente, nuestro personal concurre, contata la efectividad de esto, por cuanto en un patio posterior de una casa, se encontraron osamentas humanas, específicamente restos de cráneo. Casos impactantes que han intensificado la labor policial en estos días y en estos lugares. Los que son seguidos de cerca por ambas instituciones, quienes mantienen la investigación para dar con la identidad de todos estos restos.